Damián habla, pa' ver... Damas y caballeros. Pa' verificar. Ladies and gentlemen. ¿Estamos bien ya? Yo voy a confiar en los dioses y me voy a quitar esta vaina. Sí, confío en los dioses. Los dioses son buenos a veces. A veces son buenos. Lo hizo su marido. Atenas. Llámame Poseidón a mí. Atenas. Poseidón, llámame. Atenas. Damas y caballeros. Niños y niñas. Bienvenido al podcast más candente, más potente, más fuerte que hay en el mundo. ¿Qué es lo que tú dices? ¡Postad! ¡Postad! ¡Aca se llena hoy! ¡Oh, yeah! ¡Let's get it! Estamos entrenando muebles. Está nuevo. Sí. Pero hoy voy a regar la caja. Sí. La cámara me gusta que no me dieron el sofá, pero está bien. Nosotros somos los hostes. Es el único que... Nosotros somos los hostes. Nosotros no toquen el sofá. Bueno, tenemos aquí el compadre y no intentaré que esté igual. ¡Ya, lura! Tenemos aquí el hermano mío. ¡Person! ¡Ya! Lo conozco tanto que no lo conoce nadie. Aquí, José Toribio. Es que, hey, Toribio. Si te quieres recortar, se tiene el artigre que te pone Ceci. ¡Ya! Negro. Estamos aquí con el tigre. O sea, al aire. Aquí presento con ustedes el dúo duro, el fuerte, el fuerte, el que se acostó con tu tigre. Me estoy pasando. El que es yo, onco. Normal. Ya me siento bien, porque me dieron una introducción, tú sabes. ¿Te lo introducieron cómo? ¿Te lo introducieron cómo? Es suave. ¿Te lo introducieron suave? Es que está lloviendo y cuando está lloviendo, uno se pone... Raining. Raining. Tú tienes un topic, boy. Yo no tengo topic para hoy. Yo vengo... Yo tenía uno. Yo tenía uno. Yo tenía uno suave. Como te acuerdas cuando nos fuimos en modo los juegos que jugábamos antes, en el último Packer con Boom. Yo quería saber los shows que tú veías cuando uno era chiquito. Yo por lo menos yo era un vicioso de los Pagos Ranger, pero hasta el fondo. El final. El mío era Zack, el negro. Duro. La negrura aquí sobre. El mío era rojo. A poderse en golpe entonces. Jason, Jason, Jason. Ok, Jason o Tommy. Todo el mundo conoce a los Pagos Ranger, ¿verdad? Todo el mundo conoce a los Pagos Ranger. ¿Hasta qué Pagos Ranger tuviste? Diablo, manito. Porque hay que hay demasiado. Yo te lo voy a poner claro. Yo lo vi hasta que se iba la luz. Donde yo vivía no había envenenso. Yo lo vi hasta que se iba la luz. Ni planta, mía. That's not what I'm saying. La última versión que yo vi fue la de los... Cuando estabas en el espacio. En el espacio. Ese fue el último que yo vi. Ya ese punto yo vi de con ellos. Se están pasando un poco. No, el Space estaba acá. ¿No te acuerdas? Demasiado duro. Yo y este. Mami no llevo para un mall. El avión es una vaina como un... Un Fair. De los Pagos Ranger. En alta manera no me voy a la pulga. Deje que es donde. Nos sentaron y la vía en la vaina. El Space de los Pagos Ranger estaba ahí. Pateado. Demasiado duro. Y nos montan en esa vaina. Y yo y negro así. F***, 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 f***. Es como flow. Tú sabes, estaba en la canción hablando en la película. Y cuando tú te sientas, el colchón tuyo se mueve como si tuviera... Como un 3D tipo de... Para simular lo que está pasando. Bien, niggas. Demasiado. José está aquí candente. Eso se ha... Yo. Da una experiencia diferente cuando tú ves una película así. Porque tú te sientes que tú estás parte del avión. Porque eso ya no es... Tú sabes que el 3D es que uno sale de la pantalla. Sí. Si no te equivocas, el 4D. Ya eso 4D. Porque ya tú comienzas a sentir los emociones. O algunos sí, Ivana. Cuando el bala de agua. Spreading water. Tenemos gente inteligente. Demasiado duro, bro. Demasiado. ¿Cuál era el favorito de ustedes? El mío era el Turbo. El Turbo. Demasiado duro. Turbo, I was cool. ¿Cuál era el tuyo? El mío era el mío. El cuando tenía los carros. El que tenía los carros. El que tenía los carros. El que el chamaquito venía grande ya cuando se transformaba. Me gustaba ese. Demasiado duro. A mí me gustaba cuando apareció el Green Ranger. Esa es la que a mí me gustaba. Ese fue el primero. El primero. Ese fue. Go, go. Másiado duro. O sea, él era malo y después fue que se convirtió en bueno. Yeah, yeah, yeah. Delambón. Muy duro. Másiado duro. Después vino y se puso a blanco porque tuvo que ir a buscar una baña. Ese tigre todavía es el Turbo Ranger. Ahora Tommy. Él todavía es el Turbo Ranger. Él es el Turbo Ranger. ¿Qué tú viste? Lo último que yo vi. Lo último que yo vi. Que lo vi completo así. Time Force. Yo no llegué ahí. Eso fueron como tres después del Space. Era uno de los dinosaurios y vainas. Hay como 37 ya. Ese es como 8. Space es como 4. Ese es como 8. Hasta 8. Hasta 8. Yo fui fuera de aquí. Yo fui fuera de aquí. Y tú sabes que desde el primer... No, existen un montón. Yo me quedé frisado. Desde los primeros Power Rangers comenzaron a agregar más gente. 5, después fueron 6. Ya lo último fue que comenzaron a ir que 3, 4. Sí, a lo último ya no tiene muchos tickets. No. ¿Y tú no te veías eso allá en Santo Domingo? Allá no hay patio. ¿Ustedes no salían? No, eso fue aquí cuando yo vine para acá. Yo he visto esa vaina. Todos los pocos años yo lo vi aquí. Allá yo vi a Goku y vaina. Sí. Dragon Ball 3. Oh, no. No, porque Dragon Ball Super salió no hace mucho. Eso es diferente. En el 2015 creo que fue que salió. Eso no salió hace mucho. No me gustó mucho el final. El final no me gustó mucho. Pero eso es diferente. Dragon Ball Super le vacaron. Porque de la manera que ganó este tigre, ¿cómo se llama? 18. 16. 16. Come on. Oye, con esa estupidez. Come on. Este es Matt Corny. Los dos más fuertes del universo. Y ganó él. Sí, vamos a ver. Go, go, go ahead. Ultra instantly. That song is legit. That song is legit, bro. That song is legit, bro. I was like, ay, now I see. sí 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 cambió como tres colores el rosado fue antes de demasiado duro pero ok ustedes tienen sobrino y sobrino y sobrino y vaina y los muñequitos de ahora de que blue y esa vaina es una vaina blues club me gustaba pila me no estaba no blues clubs es otra cosa es una vaina que pauleta enamoró de esa mierda está hablando tú solo yo estoy poniendo eso porque sabes que está que todos los muñequitos de ahora los muñequitos de nosotros vamos a echar maquitos que es lo que en toque que estuvo llegando chamaquito dexter el dexter el dexter además quizá ustedes no se recuerden de él habla cuál es el que se parecía a fio dido el de spray él se parecía lo que pasa que la gente tenían cable yo no te voy a decir uno que usted va a decir el diablo y El final. Courage the carrol. Sí. Sí. Hey Arnold. hey honor los niños al lado escucha este los teletubbies pinky winky la la yo yo lo vi pero ustedes saben el la la si 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 llegaron a ver también la gente negro si ahora escuchen demasiado duro escúchate de los caballeros el zodiaco la canción de pokemon en inglés no me da mucha nota en verdad yo nunca llegué a ver pokemon la película de esa con con mucu cuando fue abana que mataron a ash que pikachu lo estaba entonces salió la energía de la espera de vayna de dragon ball yo dijera que siempre la de gohan yo digo que cuando lo malo de eso que no me gusta es que es durado cuatro episodios para que nadie aquí coño y entonces el maldito al medio del diablo arreglar un lado muchas gracias se lleva la maldita luz siempre mitad de episodio una combinación de la televisión con la luz también con anuncios poner la musiquita para empezar y de que pasaba la música nosotros tenemos un colmado el colmado puso unas reglas que ninguno de los chamaquitos podrían entrar ahora a las cinco de las cinco pero una vez que se llenó ese colmado de gente de chamaquitos además mirando goku y entonces no podía la gente entrar a comprar y entonces uno pegado de allá de la televisión voceando para atrás que era lo que estaban diciendo os puedo escuchar no, 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 no,ún cita con un temblee que ahí que me quito fue vegeta porque vegeta dijo oye hazme un hoyo que si o que yo soy un super saiyan ahora le di el magalleta le di el magalleta es la función mas grande el hero mas grande en la historia de dos muñequitos siempre va a ser vegeta se ha llamado vegeta vegeta a mi me caia bien despues de la pelea con freezer despues que le entran a galleta con freezer que no tiene sentimiento como me pongo yo cuando se acaba el romo ya hablo donde te rompo y donde te rompo que no te rompo que no te da coño que ya se acabo el rompo casi casi te acabo de andre por ahi pues si bobo ah te voy a decir una cosa esos muñequitos eh nos sacan cuarta a nosotros pila manito tu te recuerdas yo no se si te recuerdan cuando cuando hacían y cuanto como la potadita los tazos los tazos y cuanto como oh tu sabes todas las papitas que yo compro y no me comia yo compro daba por los tazos y los tazos y los tazos y los tazos como yo siempre he sido gol y yo me la comia yo yo compraba la papita y le regalaba la papita y yo me aque el tazos y yo tomo la papita papay yo tenia que esperar los sábados y los domingos cuando yo pedia a mi papá para ver si me llegaba esa papita no llego el pan de papi y entonces despues de tu sábado el suspenso la semana entera ahi digo mierda aqui es y papi no llega no no el no faltaba el no faltaba lo que no llegaban era los tazos ah tu ya recuerdas que yo bobo que tu siempre compraba una papita grande y para ver si salian dos yo me acuerdo una vez que yo compro oye compro tres de la grande y na de na de la grande y le faltaba yo es que quien le faltaba le faltaba alguien y el compro tres de la grande y dijo que aqui va a ser aqui va a ser abrio la primera no nada bobo nada yo tu sabes no eso es buena suerte eso es buena suerte porque te van a salir dos en la otra santo domingo el país que mas costó la segunda vacia nada y otro y otro atención atención los tígeres que hacen que esta papita vamos a respetarnos vamos a comenzar a echarle papita de verdad a la funda que eso de que echar un cuarto de papita y un pila de aire asi no esta pileta de aire como dice mitad aire y el chavapito ha abrigo la tercera papita bobo casi lo prenden en fuego el comado ah que tu no sabes quien le salio porque esto fue lo que me dolió si habia estado vacia no me dolió tanto pero el que le salio fue lo que me dolió imagínate quien le salio quien le salio yancha ese es sucio sucio oye todo el mundo dice que saco una mierda pero yancha es el worst anime character ever bro yancha es como que te digo yancha es un un gasto de espacio en mi cerebro para que lo sepa y en los muñequitos ya lo sabe cuando yo vea despues que yancha salio de dragon ball verdad dragon ball que volvieron a dragon ball y estaba Gohan y toda esa gente yo que yo vea yancha y vieron un cyber man lo vainita verde y lo abrazo y lo mató ese era el lambón de la familia porque siempre era como era como era como se llamaba que tenia el 3 es duro ese es bueno no que Tenky Hang era duro ese es gracia si ahí Tenky Hang peleaba si ese la daba con quien se la daba es duro aunque le metieran los más cara mas viejo que el diablo que fue que fue mas viejo que el diablo porque como ya está Tenky Hang es de los débiles el único que nunca nunca tenía miedo ah no 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 ese no a nadie aunque yo muero en el primer fotógrafo él sabía que el tiempo muere en todos los episodios que él peleaba vamos a salir más rápido vamos vamos a pelear en verdad Tenky Hang de los seres humanos de esos muñequitos es Tenky Hang es el rocho y primero paf y después Tenky Hang porque después Krillin era fuerte pero este tipo siempre estaba agarraron y le daban durísimo miedo ese daba a Kiji y entonces para que Gohan peleara esperaba que le dieran su golpizo a Krillin a Krillin y a Piccolo a Krillin y Piccolo tenían que pasar por por títere y mundate me quilló me quilló lo que hicieron con la historia dañaron a Gohan a Gohan me dañaron a Gohan ese era el favorito mío yo sé que también allá los japoneses dicen que no que Goku es el fuerte mentira para mí el fuerte era Gohan después de esas peleas con Cell ese era el punto para ver va Gohan lo que pasó fue chequéate cuando Gohan yo lo en japonés cuando watch the management watch the management a lo que no entendieron cuando introducían a Gohan al show Goku mismo lo dijo Gohan es más fuerte que todo que todo el mundo ahí el writer estaba setting up que Gohan era que iba a ser main character de ahí para adelante entonces cuando Goku se murió que él ya no podía volver más cuando se llegó a Cell dijeron que Gohan va a ser main character los ratings se callen y tuvieron que traer a Goku obligado y mira Goku todavía es el más fuerte hasta ahora Goku es el hombre que más se ha muerto Goku es el tigre más fuerte que más se ha muerto ya lo sabes eso sí es verdad cuántas temporadas tiene esa mierda que en Dragon Ball tiene tres está irregular Dragon Ball Dragon Ball Z EGT 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 es un filler EGT es un filler ¿cuánto hay ahí? son cuatro ¿qué hay ahí? sí EGT ok eso son tres tres eso quiere decir que el culo quedan seis vidas un gato pero es que yo no entiendo porque si ustedes se van a la historia en el GT ya Panta grande entonces en el Super Panta chiquita porque el Super es que sigue no hay GT pues volvieron a ser una mierda no no recuerda que las películas hacen así mismo también mire maldito Fast and the Furious te hicieron la una a la dos te saltaron como a la seis y volvieron a la tercera que se yo ¿entiendes? ellos hacen eso ellos hacen eso no pero lo que pasa lo que pasó con GT el Fast and the Furious es igual que los Power Rangers desde que se fue para el espacio y a mi hermano se pasaron ya hasta ahí se pasaron pero ellos se pasaron desde la cuarta cuando se están tirando los carros en paracaídas de la quinta ¿tú estás ojo? bueno porque la quinta la quinta fue en Brasil claro un carro un carro un carro un carro un carro puede suceder oye ¿tú no crees un carro un carro puede suceder pero después de que corriendo dije Super claro te voy a decir una vaina ellos ellos se pasaron desde que dejaron de hacer la película basada en carreras en carreras eso sí es verdad la mejor de las dos olvídense de eso la que más me gusta es cuando está el Little Wow Wow el que más me gusta fue como matan a quien a como que se llama al chino no no al chino no al a Paul Walker a Paul Walker esa fue la que más me gustó la quinta el diablo la siete van por nueve yo creo y te digo todo cuando te veo de nuevo y cuando llegó con mucho más crédito también ¿cuál es tu película favorita? película favorita yo creo hay que hablar de genre saturday night fever saturday night fever john travolta john travolta ¿qué pasa? esa es la banda de la speech de quien de la speech de la speech de la speech no esa es la que él comienza a bailar todas las canciones de bg y todo de niggas y todo oye el final yo no yo no sé yo no sé tanda yo tengo tanda mi película favorita favorita a night's tale en la versión hombre del notebook la gente hablando de amor la rose la rose y no la ni no la maría yo creo que leonardo dicaprio en ese tiempo con esa la música hizo el de fly que el que era un piloto ivano demasiado duro claro que sí claro este tigre es loco se comió esa película con duca ese tigre hizo ese video pero yo estaba como este tigre es loco es divertido que dices pero yo vi un video hoy mismo de sabes que salió Kendrick en la serie de Power que salió como un crack head y 50 centa una entrevista le pregunta que como que él pensó de él él dijo de que yo yo pensaba que estaba fumando crack de verdad se metió bien en el personaje yo pensé que estaba haciendo algo de verdad porque yo lo vi en el trailer tranquilo yo que lo que boom 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 y después los huevos de que boom acting the fuck up i'm like oh shit this nigga smoking for real se metió duro en el personaje porque tú puedes ver con su música videos que él se va a poner en el personaje rápido claro pero eso es una de las razones que la música de exacto todos los perfumes de él es bro estás en él bro el joker el joker el joker yo no me olvidé su nombre también sé quién estás hablando el joker con la cabeza ese joker pero ese que murió el que se mató no se metió demasiado igual que si te pone a ver una historia de una entrevista disculpe de pablo escobar el que hizo el papel él se metió también full en el personaje demasiado como dos meses pasa alice de pablo duro la novela la novela la novela la novela colombiano muy duro pasé una la serie claro que sí el tipo que hizo la serie no hablaba casi español yo me imagino que yo me hace así pero queablo yo will smith es nasty yo he's nice pursuit of happiness oh my god bro that's amazing the legend that's my favorite movie why wouldn't you talk to me andO Te amo así. Yo, 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 yo yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. That nigga. Oh, no, Denzel's different. My favorite one is Denzel, the Put-Wool. That nigga's different. Simplemente porque el respeto que tiene Denzel, tú no podes poner a Will por arriba Denzel. No, my favorite actor, para decirte la verdad, En mi opinión. My favorite actor, Leonardo, y los actores nuevos, Eva Aina. That nigga, The Spider-Man now, what's his name? y el gringuito de de london sí sí es que está en entrevista y yo estaba así ¿ustedes vieron a Teen Wolf? o el Maze Runner ese n*** es un buen actor ¿cuál es el Maze Runner? es que ellos están atrapados en un cuadrito en el medio de un Maze y tienes que salir de ahí es como tres películas de eso yo te voy a decir yo he visto los trailers el nombre es ese tipo de duro el nombre es de los styles de Teen Wolf es duro el tigre yo te voy a decir uno que es duro como un blanquito Tom Hardy foto 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 Tom Hardy bro yo no conozco mucho tigre por el nombre a mí el mío es un demonio este n**** es despegable que es un maldito ese n*** es maldito un n*** es maldito un n*** es maldito esto es maldito esto es maldito el n*** es maldito el negro espiderman es un demonio el n*** es maldito y eso es comedia tú tienes que ver la de usc es como warrior demasiado duro si tú la ves llora no yo no yo no yo no yo no lloro pero tú eres sentimental no tengo para decirle que la lluvia ya paró esto es normal y no es romo no pero fuera de él ya loco Tom Hardy just google him and look up his movies he's like that nigga nice bro he's the one that does Bane and freaking Batman si 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 yo that voice of Bane though the messiab uro no no tiene una unaTH de comedio like the warrior no we're what about all this the last Joker. throughout no have no 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 todo el mundo pensó que era locos y luego no sé si se recortó y salió y eso fue antes de la película, él estaba actuando locos, como si era locos, como si era locos es como decir, hay responsabilidades y hay gente que va más allá de la responsabilidad creo que hay muchos actores que tienen el talento de hacer la responsabilidad que tienen que hacer y hay actores como ese que te dedican un año al character para que cuando vengas tenga la fluidez pero no era para ese papel, él no sabía que iba a ir a la película, él solo lo hizo porque estaba diciendo, ok, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo diferente no fact no fact no fact no fact no fact hable conmigo no mames hable conmigo oye hablando de buen papel yo Hancock yo o Oh страх el o amigo he fe series en netflix que ustedes están tratando con ella que mire la que más me gustó no me lo no 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 a mí no me pongan ese escenario y por qué a mí se pasaron con eso que el tigre se enamoró no fue no 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 mire y lo están cingando y cuando el negro está dando baf, baf el negro, chequete aparece una, arriba una muchacha, y el negro se siente como que le están dando durísimo el negro le está dando duro pero el negro está ahí en el gimnasio el negro no está ahí y luego llega el tigre que le están dando y el negro se siente el tigre y de todo y el diablo y su hermano es crazy, es crazy como, para ser honesto vamos a decir que todo el mundo se siente todo el mundo se siente y cuatro de esos niggas que están conectados y todos tienen sexo eso es crazy lo único que no me gustó fue que ya al final ellos lo hicieron como una movie como desde ahora sí, porque no quisieron hacer otra serie tenían que seguirla, esa serie es demasiado dura fue muy bueno fue bueno fue buen tipo de serie que tiene un episodio que era basado en algo así que ellos se meten en algún tipo de web y tienes un personaje y alguien tenía un personaje que era un hombre y otro tigre tenía una fema pero ellos comenzaron a f*** y luego en la vida eso es crazy creo que no me gustó la f*** que tipo se dejó como de la mujer no me gustó no me gustó tu sabes que el show es bueno ¿cómo se dejó de la mujer? eso es h*** 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 yo vi la primera semana hey yo te voy a la duro Breaking Bad Breaking Bad es otro Breaking Bad es otro que todo el mundo me dice que mire yo oh yeah tu tienes que entrar en el episodio y tampoco me llega nada tú tienes que entrar en el episodio a la primera vez es slow es slow es slow prison break prison break es good sí pero prison break la primera dos sesiones después de ahí tú sabes cuál es duro y mucha gente no lo ha visto eh um The Blacklist oh yeah we were talking about this a few months ago The Blacklist The Blacklist is fire yeah fire fire you have to keep track of everything pay attention to the f***ing show 700 700 oh yeah ese también es duro Ozark 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 pero ya está temporada ya yo vi un show ¿no sabías cuál fue duro? Sons of Anarchy bro esa fue duro Sons of Anarchy fue duro esa fue duro no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto si 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 ese n*** es duro 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 no lo ha visto ese n*** es duro duro al principio yo nunca estaba diciendo eso cuando la gente estaba en posse ese n*** ese duro cobra kai cobra kai demasiado duro es loco que se haga la próxima temporada demasiado duro si tu sabes que el show fue bueno que me gustó que yo vi dos seasons yo no he visto el tercero todavía eh quien mató a Sara yo oye yo no lo he terminado yo no lo he terminado yo no lo he visto no lo he visto no lo he visto ay mi m*** me voy me haganse me haganse me haganse look lo que tu piensas ajá que va a suceder ajá no es un por ciento de lo que sucede de lo que sucede yo te creo está profundo eso oye el que hizo esa película se pasó pasado la serie la serie baby yo no veo películas porque yo la veo toda de una sentada yo no voy a be eating yo yo bro se pasan pasado pasado negro se va de vacaciones y se siente frente a una pantalla vamos a decir quien mató a Sara es el recap donde hacen el recap cuando acaban una serie pero te conectan con lo que sucedió en la primera temporada si a mi no me gusta esa manera como que te dejan el open ending a mi no me gusta ver eso no 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 si te dejan si te dejan la serie tienes que terminar y terminar y terminar todo y todo 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 que pasa ahora que estamos hablando de buenos shows con eso que fue una show que fue buena pero se puso la potencial que se puso la potencial que se puso la cosa esa cosa eso walking de diablo que maldita mierda perfect timing perfect timing se volvió yo no dije que una mierda repetición over and over again 17 temporada lo mismo después de la cuarta la cuarta la quinta son nueve son nueve después de la cuarta la quinta ya yo creo que yo vi como alguna como alguna como una se yo creo que yo vi dame algo dame una resolución para esto ¿sabes lo que lo que digo? pero digo digo me gustavo me gustavo me gustavo me gustavo la casa la casa de papel go la casa la casa tengo un pique ahora mismo porque acabo de gastar 20 minutos de mi vida y atención Netflix, quiero mis 20 minutos para atrás no sé cómo me lo devolver pero devuelve no sé cómo me lo vas a devolver, me lo pueden devolver en efectivo, como sea cae bien, atención Netflix acaban de crear una casa de papel de Corea, what the fuck que mardito clavo yo no entiendo no, no, es que para que me oigan que mardito clavo oye y entonces, yo me estoy bañando y entro al cuarto y la mujer está viendo esta mierda pero lo que no, mary, ¿sabes qué sucedió? yo me puse happy, dije, coño va a salir una de Corea está un poquito, está un poquito weird no, la primera vez que me salió no, la primera vez que me salió, me dijo, ah, escoca de papel nada más yo como escuchar eso sin ver lo que está pasando no me gusta cuando vi ir para ti que Corea dije, tú estás raro pero, pero, pero como como es casa de papel como es casa de papel, yo dije puede ser que tenga potencial vamos a darle un chance tú me entiendes puede ser que el, el, el el profesor pegó un cuerno con una china tú me está entendiendo un, un meneo así raro el chavo del 8 entonces, yo cuando yo veo los primeros 20 minutos yo dije, no, pero yo no puedo seguir yo estoy faltando respeto entonces, tratan de como de atención, spoiler, 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 spoiler tratan de como de recrear los characters pero en coreano yo le, eh, oí pa' el nombre ahí bro, no, 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 usa lo mismo nombre por eso mismo, yo oye oye oi pa' el nombre yo veo la, like the reference like physically, yo veo la reference con los characters pero, no, no, no ahora te puedo decir una vaina por la razón te voy a decir una vaina la razón por la cual netflix no te vale esos 20 minutos fue porque tú tuviste los durante 20 minutos viendo esa atención lo que estamos aquí esos cinco minutos que acabo después de explicando voy a poner ahora te digo te digo un clavo de película de un clavo obvio no 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 es un clavo es demasiado duro si el hoyo una película española tío es una película que tienes que entender la psicología y entender el proceso en el proceso en el tipo de capitalismo que por lo cual lo cual explica mucho de lo que está pasando nunca lo había visto asistir esa mentalidad que necesitaba viendo corea de casa de papel pues tío lo que sucede porque al ser coreano no hablo coreano tío desde que oí que era corea dije cogerle cargando leche tío no 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 esa es muy dura me gustó esa palabra que usaba de capitalismo es muy buena para demostrar el capitalismo pero eso es lo que me gusta sí en ese sentido sí pero es como f*** yo creo que que podría haber expandido un poco más en eso por supuesto el fin de la fecha el fin de la fecha no no el fin de la fecha el fin de la fecha pero yo creo que también enseña mucho de la vida humana de los niveles económicos que se encuentra gente que tiene nada nunca pensé sobre eso sí porque tú sabes que cuando a ellos le daban la comida llegaba al primer piso ya el primer piso estaba heavy y en el primer piso desbarataban con todo el primer piso estaba Sunday dinner tú me entiendes sí multiplicado por diez brunch es brunch flow brunch flow brunch entonces tenían a mamá sucia, a mamá Juana ¿qué más tiene brunch bueno por ahí? tenían a Papa Fish y a Papa Juan y a Papa John y a los que no están en dieta a John Friedrich y a que así yo lo tenía todos entonces cada vez que bajaba llegaban allá abajo de que con los huesos hasta hacer con la segunda serie a mi gente uff Marble 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 yo no sé la diferencia de que de DC y Marble no Marble Marble cuál es tu película de superhéroes favorita superhéroes favorita pero estamos hablando de Marble o DC o bro o bro o bro series o películas no películas películas movies no mames mira la de Iron Man la primera la primera demasiado dura yo dijera también la de Spiderman que salió en el 2002 la primera en el 2001 disculpe dura esa fue la primera el más viejo de todos los países el original demasiado la primera la primera la de no la segunda la que tiene con el faquito el faquito la que tiene con vaina el nuevo la primera que vi la primera de Homecoming la segunda la segunda que yo vi con la el tigre verde esa no me gustó mucho mucha fantasía pero la buena la buena la buena la buena es que se establece la tercera la tercera la tercera la tercera la tercera es locura la tercera la tercera la primera la primera cuando yo vi a Hulk le preguntan a Hulk yo how do you control the night como están en Nueva York how do you control this nigga's like oh I just stayed man nigga he said that he's always man that nigga went cool pero I don't think that nigga went cool la segunda la segunda yo creo que a mi me gustó Avengers Avengers ¿sabes cuando cuando va la tiba Black Widow que anda buscando a Hulk el profesor con una chamaquita y se meten ¿qué? y ella lo está invitando que está pasando la de X-Men ¿cuál de ellas? Future Pass es dura donde muere yo digo la tercera Logan es durísima exacto donde está donde es el que más brilla esa película que lo mandan para el pasado esa Future Pass Days of Future Pass es dura pero Logan 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 la del Wolverine nada más Logan te digo porque no me gustó porque la vi piratía y vieron un par de vayna que que tú lo viste ahí que se salió de la computadora si no si es verdad la vi piratía que la vi piratía y entonces la versión que yo vi como que no tenía los final edits oh ya como cualquier edición de computadora que tienes que hacer había un par de internet eso es lo vio cuando brincaba tener la soga en poca palabra exacto no no tanto así no tanto así pero pero yo no entiendo eso fue eso fue eso lo quemaron enero en el programa enero lo quemaron ahí un CD DVD ahora hablando de la vaina de de super no la una de las series no se pueden dormir en transformers no 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 la primera la primera la segunda la segunda la segunda después ya la dañaron y bumblebee bumblebee estaba buena bumblebee pero no yo vi al principio esa pero no me gustó que damal estaba solo eso fue lo que me gustó más que bumblebee era de él él estaba el nombre de él como tú bumblebee estaba rolai ahí esto es lo último que ponga el nombre de negro a mí lo único que me gustó que él nunca habló era más por el radio era sí él usaba la música pero eso fue bueno eso fue bueno eso fue bueno de los marcos de los marcos de los marcos no sé si a mucha gente le va a gustar este pero esta fue la que me llevó a mí en como un binging como un spree The Arrow ¿está hablando de DC? eso es 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 es una serie ¿qué es DC? DC pero lo que me gustó de esa serie fue que se intertune con otras series Supergirl Supergirl Flash Oh Sí habla conmigo habla conmigo sí bro yo la vi todo 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 así derecho yo la vi yo la vi yo la vi aro muy dura eh Flash es la fucking that's my favorite fucking show like DC look look yo you're a fucking idiot primeramente WB singa sumai toito what you gotta do is the nigga from Flash and the show in the movie bro en la fucking movie don't put some new kid okay Berry Island yeah the Asian looking dude right yeah yo it's cool this nigga did a good job cool but you're not you're not on Flash bro that's my favorite that's my favorite that's my favorite Steve Steve who the fuck is he's like oh that's Tim Flash I'm like what Tim Flash Tim Flash Tim Flash that's my favorite I think they're a family they are I think they're they're Es algo Mamoa No, no, pero yo creo que Roman Reigns y La Roca Son como familia La Roca está buscando espelas de hueco He's a really good actor He's a really good actor He's nice He is nice I think it's from like 2021 Some type of cruise Some type of jungle He's like No, 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 he's a captain That's just That was good Tengo que hablar No, tú sabes que es el tuyo Ese tipo es demasiado duro Oh Ya que nos fuimos Diciendo que En los tiempos de antes De nuestros tiempos de Se llama En nuestros tiempos de LimeWire LimeWire De beer Ares Highlighter Y no íbamos para Bergenland Y trescientos videos Yo nunca sé LimeWire, yo usé Ares Y tú bajando vaina así a lo loco De repente, sin tú darte cuenta Dándole a Playbook Un porno Un video de porno Y mi madre Y mis amigos americanos Te salió un audio Yo no tenía intercambio sexual con eso Sí, 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 sí Eso es lo que me decía Mis amigos americanos Yo bajaba la canción del lápiz Porque yo vine de San Domingo Ares Era duro Y yo en mi casa No me dejaban oírno de esa vaina Yo usaba ares de allá Ah Me decían a él que ahora puede ser ritmo mismo Pero yo sé que era amigo Me tenían controlado Bobo Bobo Yo le llegué a eso una vez Hire Bay Hire Bay Ahí yo bajaba todos los programas que había que pagar Hire Bay Ok Yo usaba Softonic Microsoft Oh Oh Microsoft Hire Bay Yo usaba una página que se llamaba Softonic Ahí yo bajaba todos los programas que yo quería Ok Otra pregunta Ya que estamos en tecnología Nosotros Somos jugadores de Nintendo, Playstation Sí No mames ¿Cuál fue el primer video game? No No Canso Que yo tuve Yo Shoutout a la hermana mea Te quiero Maldita loca Un Game Boy Color Duro Duro Yo tuve un Sega Con Sony Mami no compro un Super Nintendo El Super Nintendo El Super Nintendo El Erick Yo andaba en los montes File Legua Yo andaba en los montes Maldiendo pelas Pero tú estás hablando del Gris Del Gris Super Nintendo El Gris Yo tenía el Super Nintendo El marrón con negro El que se le metía la cinta para allá metía El Nintendo El Nintendo El Nintendo Que el Vain era cuadrado Que el Vain era cuadrado Sí, sí, sí Y mi abuela No, pero la abuela de este Yo tenía el Yo creo que esa fue de la primera consola Yo Sí Esa fue la primera consola Sí Sí No me equivoco O no Era de Atari Yo iba a decir Atari Porque Tenía un solo juego Tú conectabas el console Era un juego Y tenía como quince juegos Sí, pero yo no No considero ese un console Pero ese fue el primer Oye Ay sí, sí Mi abuela tu lo mencionabas Y yo también salió un anuncio la buena vida la buena vida el final te digo cuando yo vine a ver un Nintendo ¿cómo que se dice? que me ha spoio bro, chequea chequea, chequea Nintendo lo teníamos, Sega lo teníamos GameCube lo teníamos el primer Playstation que salió teníamos el primero, segundo y tercero primero, segundo y tercero GameCube, Xbox no, había otro coño, ¿cómo que se llamaba? yo jugando con Belluga que era que era Purple yo jugando el Topao no, el 64, el 64 yo jugando el Topao yo estoy todo desgraciado teníamos ese había otro que era raro el Vainer que tú dijiste que fue el primero tuyo el Sega el Sega también lo teníamos y tenían que ser cuantos juegos de cada uno el Sega era duro por Sonic sí muy duro ese fue el juego ese fue el juego que los peor y ya y ahora oye el de Nintendo 64 no, el Nintendo 64 ahí con el Mario Mortal Kombat Mortal Kombat no, no, no Mortal Kombat Mortal Kombat yo lo jugaba en el Playstation yo lo tengo todavía el uno en el caso yo lo tengo que metí ya ¿sabes cuando cuando tú prendías el Playstation que hacía el Dickel y se te quedaba ahí? y diablo que maldita y volvía de nuevo y volvía de nuevo maldito tenés que sacar esos CDs esos CDs ahí fue que yo empecé la lengua eso CD para limpiarlo y le bajó la boca yo yo me recuerdo que una vez yo nosotros cuando estábamos allá en la capital entre toditos a juntamos para ir por un por un por un vaina de jugar no, 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 no a mí me tienen una golpeada a juntamos y todo el mundo puso Dickel cuarto y dije vamos a poner tantos cada uno para poder comprar el juego y nos hemos juntado toditos hemos juntado los cuartos por fin nosotros rifamos hasta que hacer de todo usted lo que hicieron es un serrucho oye oye vamos como 7 a buscar el vaina lo compramos vamos para atrás se fue la luz que se fue la luz si se ve la luz se quedó el Playstation que le pongo se quedó el Playstation en el maldito en el maldito y en el maldito que nosotros teníamos bro esa decepción de estos chamaquitos trabaja tan duro para conseguir para el despecito para un CD haciendo mandado y que dame algo para vivir ¿cuál era el juego que después yo vine para acá y me fui de nuevo que yo dije mierda I need this game because I knew rappers at this point Def Jam Def Jam y Carlito era el único gole tenía un amigo mío bro oh yeah Carlito Def Jam Fat Joe es como yo f*** este n*** y yo como oh tú sabes cuál es hasta Ludacruz estaba ahí estaba Ludacruz que de pelea uno de pelea todo el mundo te voy a decir una cosa tú sabes que el vicio llega a niveles duro super duro y yo siempre he sido un vicioso cuando se viene a Game Boy con Pokémon te creemos con Pokémon con dos yo yo la roja la azul la roja la azul y la amarilla la pasé la treinta tres días con Yuca el vicio atención Netflix la tre la tre este hombre es un buen enfermo que hubo un punto para que tú veas era era como un vicio tan estúpido que yo hasta un punto le puse cable atrás sabes que tenía la batería atrás yo le puse dos cablecitos conectados a Game Boy y se lo metí al 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 se lo introdujiste se lo introduje alable alable y casi casi quemó la casa yo porque quería yo mané yo quería necesitaba jugar y no había pila yo yo para que vaina porque no me lo meto por ahí hey yo yo con Pokémon yo con Pokémon era yo 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 soy más que vegeta ahora mismo porque ustedes pasaron por esa vaina yo vi un Nintendo en mi casa por primera vez en el 2004 que tú quieres si ya tú casi a los 8 o 7 años ya estaba aquí a los 10 años Bobo 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 a los 10 años estaba jugando yo tazo y jaque y la gomita a los 10 años todavía no te cures que nosotros en el aquí aquí en el curso de Mr. Moreno nosotros tirando gomita para la pared y carta de pelota y carta ¿todo algún día llegaste a jugar tapita eso de campo fufu papá no 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 pero yo digo que se hacía un ron con tapita sacando tapita también de plátano de plátano y la fanta no no la fanta la fanta tenía no tenía un dibujo y esa fantasia era buena si 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 y los dibujos eran diferentes en todas las tapitas entonces tú querías todas las tapitas claro que si era obligado a jugar tapitas demasiado duro jugando la bola caliente con calco muñeca jugando la bola caliente claro no no ya eso es demasiado campesito ya es demasiado campesito la bola caliente como tú sabes con pelota jugando pelota pero con calco muñeca ok nosotros que tú decías no nosotros con pelota media con pelota media una una maciza y le ponía dos media nosotros no teníamos ni media ni la bola maciza y es que escapó que tú eres este día es de Puerto Plata pero está el día que para llegar para su casa es que montase un burro cojo un helicóptero y después llega un para los pocos es un burro mi burrito se va a tener voy camino de Belén con mi burrito sabanero voy camino de Belén si beben si beben voy camino de Belén apúrate mi burrito que ya vamos a llegar chiquito 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 se van todos tiran la puerta tiran la puerta ahí mi madre bobo yo eso es bobo es bobo no pero eso fueron un par de no pero eso fueron unos años bacano para uno los mexicanos tienen unos shows bacanos no el chavo el chavo del ocho hey no tú sabes que el chavo del ocho a mí nunca me me bugging bugging yo vi par de episodios pero no todo eso bacano ni el chapulín el chapulín el que robaba cuando él se ponía el cheperito y vaina si demasiado duro bro yo vi a vaina a ti lo que te gustaba era vaina eso eso es otro clásico el loco Hugo lo que le gustaba este el loco Hugo que andaba con un ¿qué se llama? diablo me suena con una bata una bata esa de the road oye la palabra hacia la de la gente oh si eso venezolano si si muy duro que locura que locura eso es bienvenido eso es lo que tú dices bienvenido demasiado había un par de shows bacanos en esos tiempos yo diablo esos tiempos eran bacanos demasiado eso no eso lo muchachos de ahora no viven eso y eso no no nosotros todavía en youtube buscando esos videos demasiado duro bro ¿puedes incluso encontrarlo en youtube? probablemente encontrarlo en un episodio sí probablemente encontrarlo en un episodio en un episodio ¿sabes? todos esos actores y cosas que los quillos y se ponen para pelear y ninguno sabe de una galleta cuando nosotros encontramos a yamanashi y esos niggas oh masi b masi b masi b masi todos los días no recuerdas esa nada él no lo vi él no le llegó a ver él no le llegó a ver yamanashi yamanashi yamamanashi 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 yu aelectronic a ninguna tidigante Tienes que jugar ese video. Tienes que jugar ese video. MADtv, el Comedys Central. Ay, duro, bro. Ay, mi gente, mi gente. Este hombre... ¿Qué es su nombre? Kim Peele? No, no Kim Peele. ¿Es Kim Peele? Sí, son de ellos. Él es de Nueva York. Sí, él. Esa gente. Yo no sé. Esa gente son dura. Tú tenés que salir hace rato, después tú ya saliste ahora. Esa gente son dura. Yo no le puedo dar una parte de esa boca. Ya, 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 ya. Si, ya, ya, ya estoy hablando mierda con juca para... Ustedes son abusadores, ¿no? Bueno, mi gente, muchas gracias por venir. Para traer el par de carbono en esos cuadrados, que duren más. Mira, aquí al dos jugas. Se fumó una, aquello dos, y la otra se la fumó un negro, porque a mí no me lo han dado. Gracias. Gracias, bro. Ya se acabó el show. Muchas gracias por venir al podcast más candente, más potente, más fuerte. No, no, pues pongo otro. Yo he terminado. Estamos en tiempo en Time. Tenemos una hora ya hablando plepla. Pila de plepla. Oye, muchas gracias por venir. Aquí no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like. Sigan a los muchachos en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Y Santana1. ¿Cuál es tu Instagram? A mí no me sigan, que yo voy a ver a toda esa vaina. Te voy a borrar todo. Me voy a desaparecer del mano. Con lo por Instagram. El que sabe, sabe. Y el que no, amén. También pueden seguir a través de Jorge Al Aire. Y yo soy Creeping Film. Muchas gracias por venir acá. ¿A qué es lo que tú dices? Boca! Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro.